Bueno, yo creo que todos nos quedamos un poco alucinados ya simplemente de ver que en el Madrigal tiraran una bengala. En el primer momento creíamos que todos yo creo que era una bengala, un petardo o algo, y ya ahí que en este campo pasara ya fue raro. Bueno, la reacción de la gente ya diciéndoles fuera, fuera, pero aún fue más grave cuando vimos lo que era, que te picaban los ojos y que, bueno, pudo haber pasado algo peor de lo que pasó. La verdad que no sé qué ocurrencias a quién se le ocurre hacer eso en un campo de fútbol, la verdad. Pues que no era un golpe en la rodilla, tan simple como eso. Había, creíamos que era una cosa y luego ha sido una cosa un poquito más fuerte, más difícil de curar y, bueno, he ido teniendo molestias y la verdad que ha sido complicado, ha sido de los momentos más complicados desde que juego a fútbol porque es una incertidumbre no saber cuándo voy a estar, si estoy bien o si estoy mal. Había días que me preguntaban, bueno, todos los días me preguntaban 20 personas qué tal vas y es que no sabía qué decir porque no sabía cómo estaba, si estoy bien, si estoy mal. Pero, bueno, ojalá lo hayamos dejado atrás y haya sido una experiencia más. Bueno, yo no tengo redes sociales y estas cosas, pero sí he notado, pues bueno, la gente me preguntaba. Ya te he dicho antes que todos los días recibía un montón de preguntas y tal, pero es que era un... Ha sido un poco, no sé, hubo un momento que me estaba venciendo la lesión porque si tú te haces daño y dices, mira, tengo tres meses de recuperación, pues venga, pues tiramos hasta tres meses, tienes un objetivo. Pero yo llego a un momento que no sabía si estaba bien, si estaba mal, si tenía que ir al quirófano, si no. Entonces eso ha sido un poco... Ha sido lo más duro, no saber cuándo vas a estar y todo eso, pero el cariño de la gente y la preocupación yo también la he notado, la verdad. Gracias.